Y bueno, Pedrito se viene partidazo en la Copa, partido contra el Club de Fútbol Barcelona. Es Fútbol Club Barcelona, Meco. Ah, sí, cierto, sí, 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 ah, wow, perdón, Pedrito, perdón. Pero bueno, igual se te viene un partido muy difícil. Sí, pues en el Asteco si no los cojamos, lo que no los cojamos. Pinches catalanes putos. Pues a ver cómo nos va. Pedrito Becerra que le ganó al Frankfurt con un cuadro medio alternativón. Hoy juega contra el pinche Barcelona, así que se viene un partido muy difícil, Pedrito. Difícil, 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 ¿no? Demasiado, pero nos la van a pelar. ¿En serio? Obvio, obvio, nos la van a pelar a dos manos a dos putos. Nos la pelan, nos la pelan, ¿no qué? Pues bueno, partido realmente complicadísimo. Vamos a ver qué tal el América en el Azteca. Es un equipo que se vuelve muy, muy fuerte, pero el Barça también es una cosa que te cagas. Aunque ya le ganó el América al Barcelona en 2003. Partido amistoso, 2 a 0. Vamos a ver qué tal le va el día de hoy acá en la Carabao Copa América contra el Barcelona. Ahí salen los equipos Messi de capitán. Ahí vemos a Marc-André Ter Stegen. Y algunos pinches jugadores con cara genérica culera del FIFA. Pero bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Ahí sale Roger Martínez, el goleador de la liga pasada. Tremendo el pinche colombiano. Vamos a ver que hoy salga con esas mismas ganas de la temporada pasada y le meta unos golecitos al Barça. Ahí vemos a Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Porterazo. El mejor portero de la historia de la... Pues de la... De México, ¿no? Los mundiales se saca la chota y nos salva un chingo. Viene Pedrito Becerra con su cuadro, que es Paco Mimo Ochoa. Por Nicolás Algar, Bruno Valdés, Néstor Araujo, Jorge Sánchez, Richard Sánchez, Renalgón Ibarra, Andrés Ibargüen. El pinche Nico Benedetti. Y al frente Roger Martínez y Nico Cristalillo. Pedrito. Vamos a ver que saca el América contra este equipo blaugrana que viene con sus estrellas. Es peligrosísimo. Ahí vemos, salió Messi, a Ter Stegen, a varios jugadores que ni conozco por pinches caras pedorras. Y aparte que ya no hemos visto al pinche Barça desde hace mucho. Pues dirigidos por Quique Setién, que fue el técnico del Betis la temporada pasada. Pues salen contra Stegen, Semedo, Lenglet, Koulibaly, Jordi Alba, Sergio Busquets de Jong, este que es Vidal. Bailey Suárez y Lionel Andrés Messi Cuchitini, que es tremendo jugadorazo. Así que, cuidadito Pedrito, que nos mete en la pinche happy. ¿La happy? La pija, pues. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí. Ya va a arrancar el partido Pedrito, en los pies de Nicolás Cristalillo, el chileno. Que va a enfrentarse a su compatriota Arturo Vidal. Esperemos que le vaya bien, ¿no? Sí. Arranca el encuentro Pedrito, las Águilas de la América contra el Club Fútbol, Club Barcelona. Otra vez andaba diciendo Club de Fútbol, me lleva la chingada. Pero bueno, vamos a ver, viene el poeta Benedetti. Ya asfalto a favor de la América. Y Sergio Busquets metió fuerte la pata, me parece que fue Sergio, fue Lucho Suárez, no sé quién fue. Pero bueno, se viene la primera para las Águilas de la América. Ahí Ibargüen, que mejor sacó, ¿por qué sacó el balón hasta allá? Bueno, y ahí viene Bruno, con un baloncito nuevo. Balón con el poeta Nicolás Benedetti. El poeta Benedetti, toca para Richard Sánchez. Viene Roger Martínez. Roger Martínez, vamos a ver qué hace. Viene Renalgón Ibarra, puede meter el centro, es de peligro. Viene Renalgón, 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 Renalgón. Se mete Renalgón, se mete Renalgón, mete el centro, Renalgón. Ahí está el portero Ter Stegen. Ay, 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 viene el rechazo, el América atacando. Tiene ganas el equipo azul crema. Miren, nomás tiene la pelota, Pedrito, tiene la pelota. El equipo del América, Paul. Se la deja Roger. Llego bien, Renalgón, y le quita el balón. Y viene a Paul Nicolás Aguilar, cómo robó el balón. Richard Sánchez para el negrito Ibargüen. Ibargüen para este que es pinche Jorge. Jorge, que puede meter el centro. Balón con el poeta Benedetti, hace finta poeta. Tocan, ahí viene Ibargüen. Ibargüen, ya está el portero, Pedrito. Qué jugada del América. Pensé que entraba, Pedrito, pensé que entraba. Viene Lionel Messi, mete pase ahí, intentando filtrar balón para Suárez. Pero viene el equipo azul crema, defendiendo con gran inteligencia. Balón para este carro, Renalgón, fuera de lugar, dice el árbitro. Fuera de lugar. El árbitro mamón, la verdad es que yo no había adelantado ni vergas. Pues no se ve la toma, no se ve completa. No se ve completa, no se ve si el pase ya estaba a medio camino. No sabemos, no sabemos. Le están ahí haciendo un paro al árbitro para que no se vea la tremenda cagada. Ya le están ayudando a la farsa, Pedrito. Gracias, mamón, Loki. Sí, bueno, me mame. Me mame. Viene Koulibaly. Koulibaly que mete balón largo, 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 buscando a Lucho Suárez. La termina ganando bien la defensa de las Islas del América. Balón con Renalgón. Nico Cristalillo. Nico, a toda velocidad viene el chileno Nico Cristalillo. Vamos a ver Nico, intenta meterse Nico y Koulibaly. Sí, y se viene tiro de esquina, Pedrito. Está atacando bien el América. Sí, está atacando chingón. Mi ame, mi queridito ame. Mi querido ame. El ame de mi vida. Ah. Viene Renalgón y Barra. Renalgón con el centro. Vamos a ver. Tiro de esquina. Peligroso. Viene el rechace defensivo del Barça. Le cae el pueta a Benedetti. Se la dejan ahí a Néstor Araujo. Le quitan la pelota y viene el despeje largo. Balón para Jorge Sánchez. Bueno, le va a dejar salir seguramente. No. Mejor tocó con este que es Richard Sánchez. Recordar que Guido Rodríguez está lesionado. Una lástima que Dios no pueda jugar este tipo de partidos por la lesión. Viene Paul. Para el poeta. Roger Martínez. Viene Nico Cristalillo. La América atacando con todo. Está con ganas el América. Viene Nico. Se mete Nico. 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 Otra vez la defensa. No sé si fue portero. Qué manera de salvarse del Barça. No mames. Lucho Suárez. Balón con Messi. Bailey. De Jong. De Jong con Jordi Alba. Alba para De Jong de nueva forma. Viene Jordi. Otra vez. Jordi. ¿Qué está haciendo Jordi? Toca para Coulibaly. Coulibaly para Leo Messi. Viene como toca el Barça. Pedrito. Viene otra vez Leo Messi. Messi para dónde. Bien. Ahí Renalgón Ibarra. Le quita la pelota a Leo Messi. Viene nomás Araujo. Uy. Se está metiendo en pedotes Araujo. Ya la termina. Pues sacando ahí. Es falta. Es falta. Sí, sí, sí. Ahí transferencia confirmada por parte de Liverpool. Pues bueno. Compró a Immobile. Este italiano. Pues bueno. Gran refuerzo. Sin duda. ¿No? Sí. Viene Paul Nicolás Aguilar. Tocan para el poeta Benedetti. La tiene Roger Martínez. Balón Carpol. Paul Nicolás. Vamos a ver qué hace Paul. Ahí se mete en pedos. Tocó para Renalgón Ibarra. Esta es buena. Vamos a ver el ecuatoriano. Renalgón puede metir al centro. Viene Renalgón. Toca. Viene el negrito. Por afuera Pedrito. Qué trallazo de Ibargüen. Chim. Por un poquito y la mete. Sí, sí, sí. Por poquito el negrito Ibargüen. Estaba haciéndola de lujo. Pinche negrito. Tremendo el cabrón, ¿no? Pues sí. La pegó bien verga. Como chingados, ¿no? La verdad que sí. Viene Marc André Terstegui. Balón para este. ¿Qué es? Lucho Suárez. Ahí viene Roger Martínez. La controla del equipo azul crema. Ya le quitaron la pelota a Pedrito. Le quitaron la pelota. Ay. Estábamos armando una jugajota. Eh, tampoco. Pero bueno. Está atacando muy bien en América. Está haciendo superhéroes al Barcelona. ¿Quién lo diría? Está jugando muy bien el equipo de Pedrito Becerra. Está dando un partidazo frente del equipo blaugrana. Viene Frankie de Jong. Vean nomás cómo tocó el equipo del Barça. Balón para Elío Messi. Cuidado que es peligrosísimo Messi. Cuidado que es peligroso. ¡Uy, qué barrida! Y viene el disparo. ¡Ochoa! Apareció Suárez. Le pegó. Y pa' comemos. Ochoa que reacciona. Tremendo Francisco Guillermo Ochoa. Pedrito. Mira nomás. Pinche pa' comemos una verga. Pues sí. Tremendo Paco Memo. Atajó de manera espectacular. Viene Frankie de Jong. Balón peligroso. Sale Memo bien. Metió los puños Paco Memo Ochoa. Viene Busquets. Cuidadito que viene Lenglet. ¡Uy, cuidado! Otra vez Busquets. Busquets para dónde. Se da la vuelta y toca con Lenglet. Otra vez Lenglet. Pinche puto. Cuidado con este perro de Busquets. Viene ahí Sergio. Se mete Sergio. Se mete Sergio. Se mete Sergio. Se mete Sergio. Tocó para Bailey. Bailey. Ochoa otra vez. Paco Memo Ochoa. Atajando. A huevo y pinches greños de brócoli. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Pues muy bien por Paco Memo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Pinche Paco Memo. Esto es un pezote. Más bueno. Se viene ahora Lionel Messi. Tocan con Jordi Alba. Viene nomás a Jordi. Otro tiro de esquina. Peligroso. Peligroso. El Barcelona atacando con todo. Viene ahí vemos a Messi que no ha tenido un partido muy bueno, pero ha estado cerca. ¿De qué? Bueno, el Barcelona ya generando oportunidades. Viene Messi. Mete el centro. Se peligro ahí. Oye, y allá. Y Renalgón aparece. Le calla a Franky. De Jong le pegó desde ahí. De Jong, por Dios. La tapara. La defensa de la América. Cuidado viene Kulevali. De Jong que tiene ese balón. De Jong que puede tocar. De Jong que hace. De Jong para Arturo Vidal que toca. Bailey. Bailey. Gol del Barça, Pedrito. Gol del Barcelona. Y se calla el Estadio Azteca. Balde de agua fría para la afición azul crema. Pues, ¿qué te puedo decir? Vaya mamada. Chinga mamada. En la América tontos son oportunidades que a todo nada metió. Y ahora ya le dio la vuelta. Chao Barcelona, culero. Pues, ¿qué te puedo decir? Es un equipo de mucho poderío. El equipo del Barça. Sí, bueno, apareció este perro de Leon Bailey. Y ya la clavó el puto. Pues, bueno, ni pedo, Pedrito. A ver si el América puede empatar. Aunque puede que caigan más goles. No mames. Pues, ya ganando el Barça en este primer tiempo. Vamos a ver. Viene el América que estaba jugando un partidazo hasta el momento. Luego ya el Barça empezó a llegar con todo. Y ya la clavó. Viene Renal Gonibarra. Toca para Richard Sánchez. El paraguayo. Se apoya con Néstor Araujo. Araujo. Toca para Roger Martínez. Es que no se ha visto mucho. Nico Castillo. Lo dejó pasar. Buena Nico. Buena Nico. Le pega. Y ahí está el portero. Pinche Ter Stegen, hijo de puta. Pinche Marque, hijo de perra. Pues iba muy fuerte el disparo. Pero bueno, a media altura. Para un portero como Marc André Ter Stegen. Tienes un balón, pues, facilísimo, ¿no? Facilísimo es poco. La para con los ojos cerrados. Viene el cabezazo. Muy desviado. Muy, muy desviado. Se viene. Ya casi se va a terminar el primer tiempo. Y el América está perdiendo uno por cero. Ante un Barça que ha sufrido, ¿eh? Definitivamente. Le está costando al América. El América está dando un partidazo. Eso es indiscutible. Pero bueno, hay que acordarnos que es un solo partido. Un solo partido, Pedrito. Uy. Viene Marc André Ter Stegen. Toca para Sergio Busquets. Busquets que toca con Arturo Vidal. Vidal para Lionel. Andrés Messi. Cushidini. Viene Lucho Suárez. Toca con Nelson Semedo. Y se mete el brasilero. Cuidado con este puto. Semedo se mete. Semedo se mete. Semedo se mete. Toca para Messi. Viene ahí. Uy, Suárez. Ay, 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 ay. Pensé que entraba. Se viene. Tiro de esquina. No sé quién la desvió. Así fue Ochoa. Así fue la defensa. En todo caso, fue una salvada tremenda por parte del equipo Azul Creva. Se salvó el América. Y viene Franky de Jong a meter el centro. Ya va a terminar el primer tiempo. Agregaron cuatro. Ya va en medio minuto. Se acaba esto. En menos de medio minuto viene el centro. Sale Memo. Mete el puño. Ya que lo termina el árbitro. Ya se acabó el tiempo. Que no mame. ¿Lo van a dejar más? Bueno, ya no. Ya la tiene el América. Ahora sí lo pita. ¡Qué reto puto! Quería otro gol. Quería otro gol por parte del Barça. Como que es más... Más pinche atractivo para la afición europea. Que el Barça esté adelante en las rondas más fuertes que el América. ¿No? ¿Quién sabe? No sé. Pero bueno. Ahí vemos a las águilas del América. Que han dado un gran partido. A pesar de que van perdiendo. Han dado un partidazo. Ter Stegen se ha tenido que emplear a fondo. El equipo azul crema ha llegado varias, varias veces. Y Ochoa pues una que otra buena tajada también. Pero me parece que el América ha sido incluso un poco superior. ¿Quién sabe? No te podría decir. Vamos a ver. Ya va a arrancar el segundo tiempo. Pedrito ya la tiene el equipo del Barça tocando. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. A ver si el América puede empatar de pura chiripada. Vamos a ver. Leo Messi. Tocando con el Soncemedo. La tiene Luisito Suárez. Ahí va Leo Messi. El argentino. El 10. El mejor de la historia para muchos. Viene el negrito Ibargüen. Tocando para Roger Martínez. Ya no pudo. Franky De Jong. De Jong que toca con Arturo Vidal. El rey Arturo. Tocan con Leo. Messi. De Jong. Otra vez el rey. Busquets. Sergio. Para De Jong. Otra vez Busquets. Tocando Messi. El tiki-taka apareció. Viene Leo. Le puede pegar. Esto es peligrosísimo. Viene Leo. Leo. Uy uy uy. Se meten en pedas. Viene Vidal. Tocan ahí. Viene De Jong. De Jong. Ochoa. Aparece Paco Memo. Ochoa se queda con ese balón. Gracias a Dios que ahí está Paco Memo. Viene Néstor Araujo. Tocando con Jorge Sánchez. Jorge que tiene espacio. Puede tocar con el negrito. Le tocó muy bien. Viene Negrito Ibargüen. Vamos a ver. Contra Nelson Semedo. Negrito se mete. Se sigue metiendo. Hace la fintita. Toca para quién. Para este que es Roger. Buenísima. Buenísima. Taquito para el negrito. El negrito se la deja. Poeta. 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 Aposta. No puede ser. Pedrito no entró a ese perro balón. Increíble. Increíble. No es pinche posible. Pues si es posible. Mamá va de juego. Pues bueno. Cerca de la América de empatar el partido. Hicieron una gran jugada. A nada. A nada. Pedrito. A nada. Viene Paul Nicolás Seylar. Néstor Araujo. Que tiene balón con Richard. Richard para quién. Para este que es el poeta. Benedetti ya no pudo el poeta. Viene Kuli Balí. Sergio Busquets. Denglet. Denglet que toca con Arturo. Arturo Vidal que mete balón ahí para este que es. Paul Aguilar. La terminó cabeceando de buena forma y viene a Renalgón. El América cerca de empatar. Vamos a ver si puede hacerlo. Richard Sánchez. Richard que toca con Jorge. Jorge para el negrito. Y Barwin. El negrito que tocó bien ahí con Roger Martínez. Vamos a ver si apoya Nico Castillo. Cristalillo. Vamos a ver. Tiene espacio. Viene Nico. Viene Nico. Viene Nico. Viene Nico. ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Gol de Nico Cristalillo! Que cae al Barcelona. Le dice... ¡Shh! ¡Ay, ganse a la verga, puto! Ya llegó el pinche escuágulos locos. Nico Cristalillo. ¡A huevo, Pedrito. ¡A huevo, Pedrito! ¡Empata el América! ¡Llegó el chileno! ¡El pinche Nico Cristalillo! ¡A ver si no se rompe, Pedrito! ¡Ya la metió! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡Mi Nico querido! ¡Mi Nico adorado! ¡Mis escuágulos dorados! ¡Lo amo! ¡Lo amo, Loque! Tremendo Nico, ¿no? Tremendo Nico. Pues ya llegó Nico Cristalillo a meter ese gol. Este muchacho que en la vida real ya se anda muriendo. ¡Pero aquí le anda metiendo goles al Barça, señoras y señores! ¡Tremendo Nico! ¡A huevo, a huevo! Grande Nico. Grande Nico. Vamos a ver. Se viene Sergio Busquets tocando para este que era Vidal. Pues el América ya empató. Y solo que no pensábamos que iba a poder hacer. Llegó en las Águilas del América y lo hicieron. Tremendo por parte del equipo Surcrema. Vamos a ver que viene Nelson. Zemedo. Zemedo que toca. Bien ahí Jorge Sánchez. La tiene el poeta Benedetti. Balón para Richard. ¡Richard! Que se va re tremendo. Vamos a ver. Viene Nico Cristalillo. Toca ahí para Roger Martínez. Este es Buena Vidal con la media del goleador. Viene Roger, Roger, Roger. Se mete, Roger, se mete, Roger. ¡Le pega a Roger! ¡Le pega a Roger! ¡Ahí está el pinche portero Trostegen! ¡No mames, Pedrito! El América está atacando con todo el Barcelona. Está sufriendo. Está sintiendo la verga del azul crema. Impresionante el equipo de las Águilas. ¡Está jugando bien verga entre América! ¡Nico! Sí, sí, sí. Está jugando tremendo el equipo azul crema. Vamos a ver. Viene Ronald Gón. Mete el centro. Peligroso. Néstor Araujo. Cuidadito. Balón ahí con este que es el negrito Ibargüen. Ibargüen. Viene nomás. Viene nomás Ibargüen. Tocando para el poeta. Nico Cristalillo. Nico tocando para Richard Sánchez. Se lo puede pegar. Viene Richard. Disparo. Tapado. Se viene. Tiro de esquina. Pedrito. Tiro de esquina para las Águilas del América que están dando un partidazo tremendo. Están demostrando que en el Azteca son un equipazo. A menos que pueda encontrar un equipo belga porque ahí se valen belga, ¿no? Sí. Ahí sí. Los belgas son nuestro punto de veras. Mi kriptonita, Loki. Mi kriptonita. Pinches belgas. Aunque bueno, ya le ganamos al estándar. Sí. Vamos a ver. Viene el centro. Peligroso. Bruno Valdés. Néstor. Negrito. Ibargüen. Por poco y la clava. Por poquito, Pedrito. Pero mira, no más por dónde pasó ese valor. Increíble. No manches. Ya entró Blin por parte del equipo del Barça. Blin. Blin, pendejo. Es el Rakitic. Ah, sí, es cierto. Chato, drogadicto. Je, perdón. Yo pensé que era Blin. Pues bueno, ya entró por parte de las Águilas del América este muchacho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo que no sabes, pendejo? ¿Cómo que no sabes? Dios marito. Leo Suárez. Leo Suárez. La fusión de Leo Messi con Lucho Suárez. Tremendo jugadorazo. ¿Sabes, mamón? Por parte del Barça ya entró Gerard Piqué. Ya quieren defender mejor estos putos. Ya le sintieron la verga al América y dicen que la tiene grande. Así que cuidadito. Viene Bailey. Bailey. Cuidado con Bailey. Cuidado con Bailey. Se da la vuelta. Bailey le puede meter. Bailey ya metió un gol. Cuidado con este puto. Mente paso para Suárez. Suárez, 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 Suárez. Uy, Suárez. Suárez, Suárez. Toca de Young. Tocando para Jordi Alba. Allá la metieron más difícil de afuera de lugar. Se salvó el América, Petrito. Y pudieron haber matado a estos putos. Sí, qué bueno. Y hablando de Suárez, pues ya se va. Y va a entrar este francesito Antoine Griezmann. Ay, Dios. Ay, Dios. Pues bien, Antoine. Bruno Aldes, que tiene la pelota. Tocando para Paul Nicolás Aguilar. Viene Bruno. Bruno con Paul. Renalgón. Richard Sánchez. Tocando con este, que es Jorge Sánchez. Los Sánchez tocándose la pelota. Viene Leo Suárez. El argentino que jugó en el Villarreal. Ve nomás cómo va. Toda velocidad. Toca para este, que es Jorge. Puede tocar. Viene Roger. El arquero Nico. Gol. Gol del América, Nico. Cristalillo. Y verán cómo lo celebra el puto, Pedrito. Lo celebra con cara de. Ay, yo no fui. Yo no fui. Fue Teté. Pégale, blele. Que ese merito ha de ser. Mira, mamás. Qué trallazo. Qué trallazo. Todavía le pegó al pinche defensa. Y terminó entrando, Pedrito. Terminó entrando. Después de un atajadón, eh. Increíble. Y fue con la mano. Hubiera sido penal en todo caso de que no entrara. Y roja. Sí, a huevo. A huevo. Mi América le está ganando a esos putos catalanes jotos. Pues sí. La verdad es que es impresionante. Nico Cristalillo. Qué manera de meter goles contra el Barcelona. El Barcelona. Pues el América ya ganando el partido. Replega los. Mete a los. No, no te creas. Mete a Jared Ortega. Mete. Yo que sé, Pedrito. Pero haz. Que el América gara en este encuentro. ¿Y a huevo? Pues haz algo, Pedrito. Porque ahí se viene el equipo. La grande. Y tiene el balón. Y son peligrosos con la pelota. Los que en el FIFA. Los últimos minutos. Se pone todo bien loco. Así que cuidado. Be careful, Pedrito. Be careful. Viene Koulibaly. Tocan con Jarby. De Jong. Que toca con Bailey. El América que intenta recuperar la pelota. Pero no puede. Y es de peligro. Todavía queda bastante tiempo para... Uy, qué bien. La cagó Rakitic. Qué bueno. Y viene el poeta. Nicolás Benedetti. Poetita Benedetti. Parece que es este buenísima. Viene balón con este que es Richard Suárez Lugar me parece. Ahí la tajada. Qué bueno. Democionando reflejos. Y el perro de Ter Stegen. Pero bueno. Ya estaba adelantado. Queda algo de tiempo. Así que cuidadito. El América todavía lo puede cagar Pedrito. Así que será mejor que te pongas atento. Busca a Peruso. Fui. Queda unos... ¿Cuánto agregará? Quién sabe. Como tres yo creo. No agrega el puto hasta cuatro. Los perros. Uy, ya la regaló. Qué bien. Gracias Ter Stegen. ¿Quién fue el que la rechazó? Ojalá. Pues gracias. Gracias. Muchas gracias. Hay que el América aproveche. Toca con los Suárez. Agregan tres minutos. El América tiene la pelota. Que la aproveche. Que mantenga la posesión del balón. Viene Lucho. Suárez. Leo Suárez. Se mete Suárez. Se mete Suárez. Tiro de esquina, Pedrito. Que la controle de América. Que la toquen en corto. Sí, sí, sí. Pues sí, le hace a otros jugadores, ¿no? Pues sí, a huevos. No, ¿por qué le haces el pedo? Estuvo bien. Al final se consiguió el tiro de esquina. Yo lo quería matarlo. ¿Qué caraca? Ya se terminaba. Bueno, pues se queda un minuto. Hay que hagan tiempo. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron eso? Uy, le cae ahí. ¡Viene Disparo! Por poco. Ya se va a terminar, Pedrito. Se termina, se termina, se termina. Ya termina, lo árbitro. No mames. Termino el partido, Pedrito. El América le gana al Barça y lo elimina de la Carabao Cup. Tremendo, tremendo el encuentro. Los del Barça, que no se lo pueden creer, dicen, no me rompa la pelota. Es como perdimos contra un equipo de México. Hazme el chingado a favor. Pues llegó el América y les demostró quién es el más grande de México y uno de los más grandes del continente, Pedrito. Ah, bueno, el gigante de la CONCACAF, que tienen a su madre todos. El América está de aquí, perros, hasta aquí. Es tremendo el equipo sur crema, la verdad. Metiéndole la pija al Barcelona. Nico Cristalillo, pues jugando con la chota de fuera. No le metió el gol al pinche Barcelona. Dos golecitos al Barça. No cualquier cabrón puede decir eso. Nico los eliminó. Eso es un partidazo, ¿eh? Partidazo, Nico. Tremendo, tremendo, la verdad. Nico el jugador del partido, evidentemente. Tenemos otros resultados también interesantes. El Atlético que le ganó al Independiente. El Ajax al Celta. Levante a alguien que, bueno, ya eliminaron a un belga. Uno menos por cuál preocuparte, Pedrito. Los belgas que siempre te meten la perca. Hay algunas preguntas. A ver. Eh, señor Pedrita, pues felicidades. La verdad es que hicieron un partidazo. ¿Cree que puede ganar la competición? Pues todo depende de nosotros. Tendremos que jugar con estos huevos para ganarles a los rivales que serán igual de fuertes que a estos perros. El Nico Castillo con dos goles, pues partidazo. No fue el héroe. ¿Qué opinión tiene al respecto? Ah, el Nico Castillo. Ah, qué bueno que no se murió. Pues fue una actuación impresionante de Benejo Cristaldillo. La verdad es que estoy muy feliz que aquí en el FIFA no se anden muriendo. Pues lograron ganar un partido muy parejo con un gol decisivo al último al pinchenico. ¿Qué cree que haya sido la diferencia o qué? Ay, cabrón, tengo comezón. Pues yo digo que fuimos mejores durante todo el partido. Nos costó trabajo porque el Barça tiene grandes jugadores. Pero igual nos lo apelaron. Simón. Ahí estuvo, lo que. Sí, y aparte pues se viene el partido contra el Turín. Partido por el liderato Pedrito. En la Liga Mundial ya le ganaste al Barça. Pues no le ganes al Turín, Pedrín. A huevos, nos la pelan. Nos la pelan, pinchas a los pinchos italianos culeros. Vamos por el primer lugar. Pues sí. Gran partido definitivamente el que acabamos de ver de Pedrito Becerra. Demostrándonos la calidad del equipo azul crema. Demostrándole al Barça que a pesar de tener todas esas individualidades. El América también tiene un equipo bastante fuerte. Y pues ganó. Ganó el América. Tremendo, Pedrito. Tremendo. Aunque se vienen rivales igual de complicados también en la Corabao Cup. Hay mucho, mucho rival de mucho talento también. Sí. Pero pues ya le ganaste uno muy, muy fuerte. El Barcelona. A huevo. Pues bueno. Ya nos vamos, Pedrito. Espero les haya gustado este pinche video. Se le ganó un grande del mundo. Y pues saludos para todos nuestros pinches caballeros. Al Carlos Díaz que es el dueño y el patrón. Aunque ya ni se mete a ver los videos al culo. Pero bueno. No hay pedo. Saludos al Jordi. Saludos a Luis. A todos los demás. Que ya ni me acuerdo. Porque ya se les acabó su membresía. Me lleva la chingada. Los que puedan pues suenanse de nuevo. Culos al Víctor. Creo que sí también es caballero, ¿no? Pues bueno. Ya nos vamos. Aunque creo que es soldado, más bien. Quién sabe. Pero bueno. Saludos para todos. Bye, Pedrito. Sí, adiós. Puto. Puto.